Estoy con el doctor Roberto Torres, él es epidemiólogo y justo nos va a hablar de algo que se está hablando mucho en el país sobre las pruebas de COVID. ¿Cuándo y cuál hacerse de acuerdo al tiempo? Bienvenido doctor Torres. ¿Cómo estás Mario? Buen día, siempre un gusto estar acá en el programa. Bueno, siempre hay por ahí un poco de confusión con el tema de las pruebas, algunos le dicen acetantígeno, otros PCR, la prueba de anticuerpos. Entonces, siempre es bueno aclararlo, ¿no? Por ejemplo, a partir del segundo día de síntomas, ya podemos realizar un antígeno hasta el día 7, 8. Y bueno, hemos tenido ya casos de que hasta el día 10 pueden dar positivo aún la prueba de antígeno. ¿Cómo podemos contabilizar los días? A veces uno no se da cuenta cuántos días va de enfermo. Cuando presenta el primer síntoma, uno empieza a contar, ¿no? La picazón. En realidad, sí, sí, picazón de garganta. Ya uno sabe que se está enfermando porque siente ahí un poquito del chucho que le llaman o empieza con fiebre. Entonces, de ese punto para atrás, en realidad, dos días ya uno contagia la enfermedad. De uno o dos días. Entonces, no podemos confiarnos a esperar tener síntomas y de que no contagiamos atrás. Entonces, siempre tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. Ahora, el tema del PCR también. El PCR es la prueba confirmatoria, ¿no? Es la más específica, la más sensible para el tema de COVID. Entonces, pero por el apuro y por la facilidad, se realiza el antígeno que también es muy buena. Entonces, ambas pueden realizarse en los mismos días. El PCR un día antes. Desde el primer día de síntomas, uno ya puede realizarse la prueba de PCR y esa es más específica y ya va a dar positiva. Es el más certero. Es más certero, claro que sí. Es más específica. ¿Y las otras, la ELISA que se habla también? El ELISA ya es una prueba de anticuerpos. A partir del día 8, 9, ya empieza a haber anticuerpos IGM que se llaman, que son los primeras, la primera línea de defensa. En realidad, la segunda, la primera son los antígenos. Los IGM que me dicen que estoy cursando la enfermedad. Si yo tengo IGM positivo, quiere decir que estoy cursando aún la enfermedad. Estoy dentro de los 10 días, pero a partir del octavo día. Si ya tengo anticuerpos IGM e IgG, quiere decir que estoy en periodo intermedio, más o menos por los 15 días de enfermedad. Y si tengo solo IgG, quiere decir que ya enfermé y estoy fuera ya de la enfermedad, ya no contagio, ya no... El tema de los anticuerpos, no podemos utilizarlos para el tema, por ejemplo, de bajas o de pedir permiso, porque estamos ya prácticamente fuera de la enfermedad cuando ya tenemos anticuerpos. Entonces, lo que tenemos que hacer son las pruebas de antígeno y de PCR. Entonces, cabe recalcar, para sacarse una baja médica, que es lo que la gente más está haciendo ahora, una baja laboral, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, uno tiene que hacerse la prueba del antígeno nasal. Sí, claro, porque eso quiere decir que estamos aún en el periodo de enfermedad, estamos cursando. En cambio, los anticuerpos aparecen cuando ya yo estoy sanando. Los síntomas bajan porque mis defensas están trabajando, entonces ya tengo anticuerpos. Entonces, por eso ya estoy sanando. En cambio, cuando estoy todavía con síntomas, mi cuerpo recién está produciendo los anticuerpos y eso quiere decir que estoy enfermo. Entonces, lo que conviene ahí es hacer o un antígeno o un PCR. Vio que uno cuando va por la calle escucha a veces comentarios, mitos, realidad, lo siguiente, doctor. A ver. ¿Esta nueva enfermedad dura menos tiempo? ¿Esta nueva variante está en cuarta ola? Sí, sí. Es mucho más contagiosa. Pero dura menos. Dura un poco menos el periodo de contagio. Estamos hablando de cinco días más o menos desde la presentación de síntomas, unos cinco días de contagio. Y es obviamente más leve, pero es más sintomática. La tos es mucho más fuerte que las otras cepas. Fiebre tiene menos. Han aparecido dos nuevos signos y síntomas que son la sudoración y la fiebre baja. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y cabe recalcar nuevamente, recordarle a la gente la importancia de la vacunación, porque eso ha bajado la mortalidad también de la enfermedad, ¿cierto? Clarísimo. Las personas que lamentablemente han terminado en terapia intensiva son personas que no están vacunadas, que no completaron sus esquemas. Y entonces, un llamado a la población, acudan a los centros de vacunación, hay vacunas y no perder las medidas de bioseguridad. Doctor, me informan que están dejando ahorita unas preguntitas al vivo, las personas preguntando. Vamos a ver lo que dice por acá, me comparten la pantalla, Berusca, dice, buenos días, una consulta, cuando estoy atravesando el COVID, ya allá se enfermó, días después, ¿puedo volver a infectarme? ¿Es urgente, por favor? A veces uno se confía, vio que recién me dio COVID, ah, no, ahora salgo sin barbijo, tranquilo, porque me dio hace dos semanas. Sí, sí, no perder las medidas de bioseguridad, por el tema de las mutaciones, el Omicron nos ha dejado una enseñanza de que pensábamos que quedábamos con anticuerpos y todo, pero el Omicron escapa a la inmunidad ya creada por una enfermedad previa. Entonces, no podemos confiarnos, no sabemos qué cepa va a venir, el virus sigue mutando, entonces, mantener las medidas de bioseguridad siempre. Caterina dice, ayer me detectaron COVID, ¿es verdad que no me puedo bañar por motivo de que lleno mis pulmones? Hay preguntas de todo, doctor. Sí, 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 el tema del baño he escuchado mucho y sí la gente piensa de que cuando lo vacunan no puede bañarse, mentira, puede bañarse, igual si está con la enfermedad puede bañarse, es más, si está con fiebre le va a ayudar el tema de un baño, entonces, sí, puede bañarse tranquilamente. Y que a todos nos agarró de sorpresa, a mí, recuerdo también mi primer vacuna, me dijeron que no me bañe, y yo bien obediente, dos días y no aguanté más. No, no, puede bañarse, no tiene nada que ver el tema del baño con... Claudia Makowski dice, me hice el antígeno ayer, me sale negativo, pero estoy afónica y con dolor de garganta, mucho cansancio, ¿debo repetir la prueba? Sí, es aconsejable, si hay síntomas y el antígeno da negativo, por ejemplo, el antígeno positivo sí confirma la enfermedad, el antígeno negativo y si el paciente tiene síntomas, es recomendable que se realice un PCR, porque es más específico. Vamos a abusar de usted, doctor, mire, Abigail dice, ya voy 12 días, ¿ya no contagio? No, no, ya no, por lo general, dependiendo de la cepa, puede ser hasta 7, 8 días el contagio, ya estamos hablando de 12 días y hasta fuera del contagio. Mira esa pregunta clave también, doctor, después de 10 días sigo dando positivo con PCR, ¿qué prueba me aconseja para descartar el COVID, por favor? Ya, tendríamos que ver cuánto tiempo va de enfermedad, ¿no? Porque si estamos hablando de que va 10 días de enfermedad, si va 10 días de enfermedad, aún puede dar positivo para ambas, en realidad tiene que realizarse un poquito más. Ahora, el PCR puede dar positivo hasta 3 meses, pero no quiere decir que esté cursando enfermedad o contagie, debido a que el PCR detecta el ARN del virus en el cuerpo. La mucosa de la garganta tarda 3 meses en cambiar, entonces yo le tomo la prueba, lo meto a la máquina y me detecta, pero no me dice si está vivo o muerto el virus. O sea, yo puedo dar positivo. Entonces, se cuentan los días de contagio, ¿no? A partir del séptimo, octavo día, ya no contagia, si el paciente está bien, puede esperar un par de días más y realizarse un antígeno o un PCR y ahí vamos a descartar. Ok, mira, también para cerrar tenemos uno de Melina, que dice, buenos días, yo tengo todos los síntomas de cefalia, dolor de garganta, está mal, y se hizo el antígeno y le salió negativo. Puede pasar, ¿no? Sí, sí, claro, no tenemos ninguna prueba que sea 100%, ¿no? Todas tienen un factor en la toma de muestra, en el material, en los químicos, entonces lo recomendable es repetir la prueba. Si se realizó un antígeno y dio negativo, pero hay síntomas, realizar PCR y también sospechar de influenza. No solamente tenemos COVID, tenemos influenza, tenemos dengue, tenemos otras enfermedades. Entonces, si tiene los síntomas, dolor de garganta, catarro, pues realizar también un PCR para influenza y descartar que sea influenza. Se juntaron todas, ¿no? Sí, sí, siempre. María Anelita Ortiz dice, yo me vacuné con la dosis única de Johnson. ¿Puede hacerse una vacuna de refuerzo? Claro, en realidad sí, tiene que recibir, se está vacunando ahí. ¿Cuánto me recomienda la de refuerzo? El periodo para la tercera dosis de espera mínimo es de ocho semanas, o sea, dos meses. Y también para los pequeñitos, ¿los bebés también se los puede vacunar? Ahora, cuando se vacunan también se los puede bañar, es otra pregunta, ¿no? Se los puede bañar con cualquier vacuna que reciban. De todas maneras, los bebés menores de cinco años no podemos vacunarlos, aún no está aprobado para Bolivia la vacunación menores de cinco años. Tenemos de cinco para adelante. Pero pueden bañarse tranquilamente. Ok, también Cam Loza dice, después de los días de contagio, ¿cuándo puedo dar mi negativo? Ya estoy con ocho días de positivo, ya lo dijo anteriormente. Sí, sí, ahí estamos, que a partir del día 10 se realice la prueba y ahí ya va a salir negativo. Y Glorita Aruquipa, con esta cerramos. Doctor, doctor, aquí en La Paz explicaron los médicos porque no es bueno bañarse durante tres días o mínimo un día. Muchas personas tuvieron recaídas por bañarse. Sí. Buscaré la publicación del canal estatal. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que es una confusión. El tema del baño, a ver, por ejemplo, yo me baño con agua fría y estoy con síntomas, no me va a empeorar la enfermedad, pero me va a estimular. Obviamente, si yo tomo algo frío, me puede provocar tos y la gente confunde de que está empeorando, pero en realidad no modifica el baño o la temperatura si tomo cosas calientes o frías, no modifica el curso de la enfermedad. Me va a mejorar, tal vez si tomo algo caliente los síntomas o si tomo algo frío, tal vez me haga toser un poco más, pero el curso de la enfermedad no lo modifica. Claro, te puede sacar de tu temperatura corporal, ¿no? Exactamente, pero como les digo, no va a empeorar tomar frío o caliente o bañarme con frío o caliente, no modifica el curso de la enfermedad, no tiene nada que ver. Ok, ha sido mucha la cuestionante, doctor. Sus redes sociales, su consulta, número de teléfono, ¿dónde lo encuentran? Doctor Roberto Torres en Facebook e Insta y mi número es 710-18098. Para cualquier consulta siempre estamos dispuestos a ayudar. Ya lo saben, escríbanle con confianza al doctor Torres, él les va a estar respondiendo con mucha cordialidad. Le agradecemos nuevamente por acompañarnos.